Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno pues en el capítulo de hoy vamos a ver un poco de información futura tanto el análisis de uno de los próximos monstruos que va a salir que de hecho es el próximo Elite que tenemos pues por aquí ¿Quién es? Sería Nidro Blaster, de momento dentro del juego no hay mucha información pero han publicado ya en el foro la ficha de ataques que tiene este monstruo así que vamos a aprovechar dentro de este vídeo para ver eso junto a un par de cosillas más futuras y luego hablo rápidamente del sendero de Wanzhou y la isla Troll del Bosque que ya tenemos dentro del juego y bueno pues lo primero que vamos a ver aquí en el foro es información sobre un libro durante tiempo limitado de Vanos y sus amigos para el que no lo sepa Vanos es un youtuber que por eso tiene dos monstruos en el juego Luke Calibre H2 Delirios, Wilka Terrorizer y Houdini que bueno Houdini realmente es otra versión de Vanos todos esos que han dado a Houdini son amigos de Vanos que también tienen canales de Youtube son canales de Youtube bastante grandes de millones de suscriptores yo no los veo, son me parece que de habla inglesa pero bueno, alguna vez habrán promocionado el juego Monster Legends y es por eso que les han metido monstruos en el juego al igual que Joava Juice, MMMO Monster, Patreon y más monstruos que hay por ahí de Youtuber como aparte el mío que también es un monstruo de Youtuber lo que pasa que en mi caso sí que soy un Youtuber de Monster Legends y esta gente pues son de otra cosa pero bueno, la cosa es que hay mucha gente fan de Vanos así que yo creo que esta noticia pues a los que sean fan de ellos les va a gustar bastante y es que van a meter de nuevo conseguibles todos estos monstruos en diferentes eventos y los meterán además en un libro del 9 de agosto al 27 es decir, que empieza mañana y tenéis aquí donde se van a poder conseguir todos estos monstruos Vanos, la versión principal será en Un Maestro de los Caminos en el primero además por lo cual va a ser bastante barato y fácil de conseguir luego Vanos, versión millonario o versión de estos dólares para conseguir en el breeding event Vanos Friends que al igual que Lui Calibre, H2 Delirius, Willcat, Terrorizer y Houdini pues bueno, serán todos apareables con ciertas combinaciones que de momento he estado mirando por ahí pero no he visto ninguna imagen que se haya filtrado en cuanto que vea alguna noticia sobre este evento de breeding intentaré ponerlo por Twitter, por la comunidad o algún sitio y así que sea medianamente rápido aprovecho para decirme que me sigues por Twitter que estas cosillas así rápidas suelo normalmente postearlas por ahí por Discord o por la comunidad de YouTube luego enlazamos el siguiente tema que es el Maestro de los Caminos Episodios 7 la séptima vez que ponen este evento que normalmente suele gustar bastante es verdad que he notado yo que a la comunidad cada vez le gusta menos por el tema del último camino que lo ponen muy caro pero a mí me sigue gustando porque no deja de ser tres monstruos fáciles que podemos conseguir el tercero cuesta un poco y por mucho que pongan el cuarto más difícil y tal normalmente es porque el monstruo lo ponen demasiado bueno igual para este tipo de eventos como puede pasar con Cain o con el Nemesis esta vez los monstruos que vamos a tener van a ser Prince Charles, Helotron, Patreon y Vanos recordar que la dificultad cambia siempre de un evento a otro no siempre va más difícil normalmente va acorde a lo que Social Point considera de bueno o de raro ese monstruo Cain lo considera muy raro porque lo metieron en élite por lo cual fue muy caro Prince Charles en cambio es un monstruo de carrera no ha salido en ningún evento desde entonces me parece que solo en ofertas o sea que tampoco lo van a poner super mega barato pero yo creo que va a ser bastante más barato que Cain bastante más barato que Jum cuando salió creo que fue Jum ¿no? el Nemesis que pusieron y pues bueno igualmente Helotron, Patreon y Vanos seguramente tengan un precio bastante más asequible y que podéis conseguir recordar que al final estos son mini laberintos el tiempo de conexión de aquí suele ser para hacerlo perfecto 4 horas o sea que hay que dedicarle un ratillo pero bueno son 48 horas por cada camino así que si os interesa mucho cualquiera de estos 4 monstruos os recomiendo un montón que le deis caña y lo intentéis conseguir porque se puede quitando el cuarto que tendré que ver el precio los otros 3 se pueden conseguir totalmente free to play y son 3 legendarios que te llevas en menos de una semana luego aparte de esto hay recompensas extra en Maestro de los Caminos para el que todavía no lo haya visto este tipo de eventos pero bueno al principio o sea justo antes de cada huevo para conseguir el monstruo siempre hay pergaminos y estos pergaminos los vas acumulando y te dan recompensas no tiene mucho misterio si los consigues todos al final de los 4 caminos te darán esta cantidad de recompensas y además son acumulativas es decir que te darán también todas las anteriores pero vamos esto más que nada ayuda a los niveles bajos creo yo porque son al final runas de nivel 4 al 6 comida, tal, reliquias pero una cosa muy muy interesante y esto yo creo que puede molar es que dan un hábitat de vanos que estos los tengo yo y siempre me preguntáis de donde los he sacado y simplemente es consiguiendo un pergamino si alguno no sabe de que hábitat hablo básicamente si venimos por aquí veis que yo tengo aquí unos hábitats que son distintos estos de aquí tienen el símbolo de vanos al fondo y no se pueden comprar en ningún sitio estos los sacaron hace ya mucho tiempo cuando hubo el primer evento de vanos me parece que se llamaba el tri no sé qué era el árbol de vanos o el árbol youtuber o algo así y bueno pues uno de los premios que daban eran estos hábitats de exclusivo que en su momento hombre eran distintos porque era el diseño antiguo de los hábitats legendarios y cuando hicieron el rework pues ya los cambiaron también y les pusieron el vanos este así bastante chulo de fondo simplemente es visual esto no hace nada es una skin del hábitat o sea quiero decir tiene exactamente las mismas características que un hábitat legendario lo que sí que no recuerdo si este venía directamente con capacidad de 4 no estoy seguro pero si es así pues ahí tenéis una pequeña mejora y es que no tendríais que gastar oro en mejorarlo así que esto es una pedazo de ayuda para el que le cuesta mucho comprar un hábitat legendario y el que ya lo tiene todo pues siempre puede almacenar cuando quiera uno un hábitat normal y sacar uno más de vano simplemente por por hacerte el chulo porque yo que sé al final mola más que uno el normal por último tenemos también más información sobre el evento nuevo que vamos a tener de vanos y sus amigos se llama vanos and friends festivities vamos a tener dos monedas una de plata y otra de oro con el símbolo de vanos muy guapas las monedas y como pone aquí empezaría el 9 de agosto termina el 2 de septiembre y va a ser un evento muy parecido al de cumpleaños que tuvimos vamos a poder coleccionar monedas en los siguientes eventos una moneda gratis el primer día 18 monedas de la Daily Goals de las misiones diarias exactamente igual que lo que tuvimos en cumpleaños luego habrá un evento progresivo donde se puede conseguir a Hedguddin y otro donde unir y en cada uno de esos eventos habrá otra moneda en el maestro de los caminos habrá también una moneda en cada uno de ellos en el laberinto que saldrá próximo que se llama Thaw of Death Maze habrá 8 y por último en el cofre de Season imagino que de temporada pone aquí 15 por 2 no tengo muy claro a qué se refiere con Season si se refiere al cofre de PvP de temporada si es el de alianzas no lo sé pero bueno me intentaré informar y os lo digo en cuanto que lo sepa que es un poco la duda que me queda y estos cofres para qué sirven pues bueno tenemos un cofre de plata que tiene el precio de una moneda de plata que contiene una moneda de oro y el contenido de dos cofres gratis me suena un poco esto de algo y el segundo cofre volvemos con los Nemesis tenemos el Banos Crew Chest que vale 15 monedas de oro y trae un legendario de Banos y los amigos y una baja ojo baja probabilidad de Nemesis ¿por qué recalco lo de baja? porque la última vez la gente se creía que esto era un Nemesis garantizado y no yo que sé qué probabilidad tiene había gente que decía que era un 0,0005% no lo sé yo vi gente que le salió Nemesis a mí no me salió ningún Nemesis de los dos o tres cofres que abrí de este tipo la última vez yo que sé qué probabilidad tendrá a lo mejor un 1% un 5% pero mejor que nada es estos cofres se consiguen de hacer misiones diarias no decepciona el cofre si no os sale un Nemesis intentadlo porque si os sale habéis conseguido un Nemesis por la cara porque realmente dan todas las monedas en sitios donde son bastante fáciles y ahora que caigo hostia ya sé que puede ser el Season Chess esto posiblemente sea de pago porque si esto es igual que lo del cumpleaños la última vez hubo dos cofres que se llamaban creo que Season Chess lo que pasa que lo he confundido yo con lo de fin de temporada por lo de Season estos cofres costarán dinero y bueno es un empuje Pay to Win para el que pague que pueda comprar más cofres pero bueno lo importante es que si coleccionamos todas las monedas Free to Play que son estas que estoy señalando al final te consigues dos cofres de oro y has abierto pues treinta y tantos cofres de plata que esto a un nivel alto quizás no lo ayude mucho porque lo que tiene es el contenido de los cofres gratis multiplicado por dos pero te va a dar al final muchas runas mucha comida algún que otro épico esto para el que está empezando es un evento muy bueno y el que no consiga un Nemesis pues bueno conseguirá dos legendarios del tema de vanos que como ya hemos visto antes habrá un libro durante tiempo limitado y ese libro seguramente también tenga recompensas o sea que yo creo que esto al final es bastante chulo es un evento paralelo además a todos los eventos que vayan saliendo por lo cual yo le doy aquí mi pulgar arriba a estas cosillas y por mi que Social Point siga sacando más cosas de este estilo incluso con otros youtubers por mucho que no suban Mose Legends me mola a ver si suben alguno de España no sé quien me molaría a mi que pusieran Willy Rex yo voto que si pillan a un youtuber español para promocionar Monster Legends y que me dan cosas de él en el juego debería de ser Willy Rex y Vegetta777 porque sí porque son muy memes y merecen ahí un monstruo en Monster Legends no sé cómo sería yo es que realmente los youtubers que veo son Alex el Capo que no veo que pegue mucho aquí quizá Canecro que le pueden hacer un cangrejo pero tampoco veo que vaya no le pega mucho Monster Legends tampoco y no sé Revenant tampoco no veo yo youtubers con que le peguen mucho a este juego pero Willy Rex y Vegetta la verdad que pegarían y ya Stax promociona una vez el juego así que es del mismo estilo ya por último bueno pone aquí Other Vanos Events han puesto aquí las fechas también del breeding empezaría también el 9 de agosto o sea que si no ha salido imagen filtrada ya poco va a salir mañana lo veremos así de primera y Maestro de los Caminos con Vanos empieza el 10 de agosto y termina el 12 de agosto mira por aquí tenemos el cruce lo habré puesto imagino que por pantalla antes para que la gente no tenga que estar hasta en este momento del vídeo pero hace una hora posteo Adriana Natalie en el Monster Legends Global las combinaciones del evento de mañana así que aquí las tenéis parece que Vanos la versión normal es como Dean en este caso de las combinaciones pobre de Galante Junior Galante y Violet que le han quitado el trabajo pero bueno yo creo que en este caso pegada es una cosa especial así que está bien que le den más importancia al final a Vanos y total lo van a dar en el Maestro de los Caminos podéis conseguirlo ahí rápido y a lo mejor gastar gemas en eclosionarlo y si no tenías a Galante te viene hasta mejor en mi caso yo Vanos lo conseguí hace poco en un resto de 72 horas así que podré hacer algunas combinaciones intentaré conseguir los que no tengo y pues bueno aquí tenéis las combinaciones por si tenéis alguno de estos monstruos en el almacén que os dé tiempo a eclosionarlo luego también han posteado en el grupo de Monster Legends Global otra imagen donde se ve el cruce Nemesis un cruce Nemesis que van a poner en poquito por lo menos tenemos una de las combinaciones no sé si va a haber más y bueno pues se me ha movido esto la combinación sería Voltaic más Gelotron igual a Shadow Moon y Talos de momento aquí no parece que haya comodines no sé si los habrá recordad que esto es información filtrada y que podría salir de aquí o sea que podría salir que podría cambiar de aquí al futuro es de Monster Legends Global el grupo de Facebook por si queréis uniros y tal y esto aunque parezca oficial muchas veces no deja de ser información filtrada y se me mueve la pantalla porque alguien está poniendo comentarios parad por favor otro tema aquí no hay imagen pero tenemos una noticia también importante de nuevo de Monster Legends Global hay una nueva reliquia en camino bien en vivo tu pronuncias perfecto reliquia escudo de Wanzu de nuevo información filtrada vamos a lo importante que es lo que hace tras ser golpeado si la vida del portador está por debajo del 75% otorga una armadura con X puntos que de momento no se sabe y elimina X puntos de energía al atacante como pone Javier Alejandro Midori aquí nada mal yo veo eso que no está nada mal seguramente sea la nueva exclusiva lo que quiere decir buena noticia que el escudo de Heroin que es la actual exclusiva posiblemente pase a ser una reliquia normal y se pueda craftear así que si alguno está esperando en conseguir el escudo de Heroin en cuanto que salga esta reliquia será el momento perfecto y esta pasará a ser la nueva reliquia escudo más difícil de conseguir que creo que está bastante bien porque al final los escudos lo que dan es armadura esta dar armadura cuando se baja del 75% de vida que a priori puede parecer peor pero creo que viene bien para baitear al enemigo que se crea que te tiene contra las cuerdas y de repente pin escudo y le ganas y encima le quitas puntos de energía que no hay ninguna reliquia ahora mismo en el juego que quite puntos de perdón ninguna reliquia escudo que quite puntos de energía así que yo creo que va a ser importante conseguirla pronto aunque por supuesto será difícil si al final es exclusiva por último en cuanto a información futura vamos a ver a Nitro Blaster que es el siguiente monstruo elite de fuego no me quiero entretener mucho porque seguramente le voy a pedir a Social Point que me deje el monstruo para enseñaroslo así que aquí simplemente os voy a enseñar la idea principal del monstruo que es lo que hace y ya lo veremos más en profundidad cuando lo tenga disponible para combate entonces Nitro Blaster bueno ya la gente ha estado diciendo que está roto que está muy fuerte tiene al final de rasgo artefacto tiene rasgo evolutivo como algunos de los últimos monstruos y también tiene ataques de categoría 4 así que será un monstruo que es importante de rankear básicamente es un atacante si no me equivoco tiene 3707 de poder aunque recordar que lo importante es el daño de las habilidades y su rasgo evolutivo sería a rango 0 artefacto luego a rango 1 tiene Water Protection que esto es algo que ya da un poco que hablar porque no se sabe muy bien que es ese Water Protection no sé si Social Point lo ha dicho de manera oficial por algún sitio pero yo entiendo que se refiere a que agua le quita un 50% menos de vida lo que quiere decir que agua como este es de fuego pues ya no le hace crítico y luego de rango 3 tiene Status Caster Area Damage Increase que es básicamente el mismo Status Caster que tiene el Warmaster Barbael aumenta el daño de todo el equipo en cuanto a Reliquias se le equipa Amuleto y Armadura y pertenece a 3 libros Legiones del Mal Mecánicos y Superhéroes en cuanto a los ataques de categoría 1 tenemos un ataque que aplica Fire Weekends a un enemigo y consigue turno extra esto aumentaría un 50% el daño por fuego tenemos un individual de 50 con 0 de cooldown y un mini boost a sí mismo que es Damage Boost True Vision que sería visión verdadera doble precisión y se aplica Sangrado a sí mismo así que es bueno y malo al mismo tiempo por el tema del sangrado pero bueno es categoría 1 así que pasamos porque lo bueno viene ahora ataques de categoría 2 en ataques de categoría 2 tenemos 45 de daño a un enemigo con quemadura con Fire Weekends y con bueno dos turnos de cooldown esto pues recordar que el Fire Weekends no solo potencia los ataques de fuego sino también los efectos de tortura de fuego como por ejemplo quemadura la quemadura quita un 15% si no recuerdo mal de manera normal así que con esto quitaría un 22,5 por el Fire Weekends bueno si iba a decir contra los de planta no contra los de planta lo que pasa es que ya quita de porción 22,5 ahí no tendría daño extra si el monstruo es de planta y si es de fuego sí que se notaría incluso bastante más el Fire Weekends luego tenemos un individual de 50 que también aplica camadura pero en este caso también aplica ignición ignición también es de tipo fuego así que este monstruo podría llegar a ser bastante peligroso se parece de momento bastante a Flamerion tengo que decir luego tenemos un individual de 60 que aplica insolación a todos los enemigos toma ya tercer efecto de tortura y ahora vamos con lo bueno ataques de categoría 3 45 de daño individual con Sunbar a un enemigo y turno extra empieza el modo Voltaic siguiente 40 de daño a todos los enemigos quemadura y ignición toma ya ataque ahí todopoderoso y por último 40 más 30 de daño a un enemigo son dos golpes lo que pasa es que el primero es individual y el segundo es Drupal toma ahí un poco de counter al esquiva área vamos con los ataques de categoría 4 y ahora comento todo en general tenemos de categoría 4 aplica doble daño a todos los aliados y se da turno extra toma ya modo Voltaic luego 60 de daño un enemigo quemadura ignición y turno extra toma ya modo Voltaic a ver no es un Voltaic pero tiene un ya tiene 4 ataques de turno extra así que ojo si no hay anticipación en el otro vivo que esto mete tela es un poco como Gork y como Caín y como otros monstruos que han sacado élites que tienen mecánicas parecidas o como Wirlat que también se puede utilizar así aunque al final se utiliza por lo menos de manera competitiva más de soporte atacante con la limpieza y la resurrección que otra cosa y bueno por último tiene un grupal de 50 de daño con Fire Weakness y puede también deshabilitar el Rago a sí mismo se mete Pierce que sería lo que tenía Cizania este efecto nuevo que atraviesa Megatown se atraviesa todo que por cierto no debería de atravesar reliquias que lo pregunté a Social Point porque en mi vídeo se vio que atravesaba reliquias y por lo visto era un error yo no lo sabía yo pensaba que tenía que atravesar reliquias así que eso lo arreglarán cuida con eso y bueno aparte de todo eso activa todos los cooldowns de un enemigo entonces ojo con ese ataque porque es muy interesante y recapitulamos primero se quita el artefacto aplica Pierce sigue atacando en este caso se aplica Protect Positive Effects y activa los cooldowns en un enemigo ¿qué quiere decir esto? que este Depost Human es el primer ataque de control que tiene Piercing y que además es al instante y además después a turnos siguientes podrías aprovecharlo es verdad que el monstruo se te queda un poco vulnerable porque ha perdido el artefacto no tiene probabilidad de esquivar nada y te van a reventar un poco pero vamos ya digo no voy a entrar mucho más en detalle el monstruo me parece que está bastante fuerte no sé si roto creo que ahora mismo es por vamos seguro el artefacto más fuerte pero tampoco creo que el artefacto sea un gran gran problema sé que no se le puede torturar sé que no se le puede controlar tampoco se le puede dar efectos positivos pero la cosa es que ¿cuántos artefactos hay en competitivo? ninguno o sea que si este monstruo se usa en competitivo va a ser por este ataque de poshuman que va a ser muy bueno para parar yo que sé imagínate un un weirdlat o bueno esto de todas formas es individual lo iba a parar pero imagínate que hay un town puedes parar el que quieras activarle cooldowns y puedes utilizar a este monstruo de soporte que está daño está dando daño a todo el equipo puede dar daño doble y turno extra por lo cual es muy buen potenciador de atacantes y en resumen veo que es o muy buen atacante o muy buen soporte antimecánicas defensivas por el tema del piercing este instantáneo y por el tema de potenciados a atacantes no me he parado a sumar daño pero tiene mucho daño ya os lo digo ya de un momento grupal de 50 de daño es mucho si encima le sumas que se puede dar daño doble del tirón y conseguir un turno extra o sea es que voy a hacer 100 de daño de un golpe y no solo eso es que ya el cachondeo es si encima antes has podido meter el sunbar este a un enemigo con turno extra la otra habilidad que tenía cual era hay una también por aquí me parece bueno ya no me acuerdo ni donde están pero vamos tiene unas pocas aquí esta por ejemplo mete quemadura e ignición a un enemigo o sea tú te pones a meter una cosa otra cosa y otra cosa diría que he contado antes cuatro habilidades de turno extra igual me he confundido y tiene tres no lo sé ah bueno tiene esta también que no la veía fire weakness a un enemigo o sea este si quiere cargarse a uno se lo carga porque le mete quemadura ignición insolación fire weakness y le pega un golpe con daño doble y si no se ha muerto es que ese monstruo es dios así que en resumen me parece muy fuerte creo que este monstruo mira que el último no me convenció que era cizania o lo veía útil para guerra saliente y poco más pero este si que lo veo bastante más útil para pvp igualmente cuando me lo den en combate lo probaré en batallas amistosas y a ver que tal y bueno pues dicho esto ya faltaría ver las cosas actuales que hay ahora mismo en el juego que voy a ir rápido porque si no el vídeo este va a durar un montón que ya irá más o menos por los 20 minutos básicamente en el juego tenemos el sendero de wanzu que esto salió ayer seguramente muchos no lo tengáis activo porque para desbloquear este evento si no me equivoco había que conseguir un wanzu en cruce hay ahora mismo un evento de cruce también activo que con la combinación que yo hice aquí por ejemplo pixelion más galante hay una pequeña probabilidad de conseguir el wanzu si os salió uno pues se desbloquea el sendero de wanzu que no sé ahora mismo la verdad cuánto cuesta ni me he parado a mirarlo porque es que me da exactamente igual lo que cueste nada más que hay un camino no hay tiempo de descuento todos los caminos que hay de este estilo tienen las mismas características entonces da igual lo que cueste yo me conecto lo que pueda si llego al huevo bien si no llego al huevo pues mala suerte me he conseguido un par de células y poco más la verdad que no me estoy calentando mucho la cabeza con estos caminos pero vamos no parece realmente super mega caro aunque yo al ritmo al que voy creo que no llego porque también he estado liado con la carrera de equipos y hombre no le da mucha caña al sendero y luego el otro evento que tenemos es la isla troll del bosque que no me voy a parar a explicar cómo se avanza en este tipo de isla porque creo que ya definitivamente a lo mejor mañana lo hago subo una guía general de eventos progresivos haré lo mismo con eventos laberinto porque la verdad estoy cansado de explicar los mismos eventos una y otra vez cuando realmente siempre es lo mismo pero cambiando el monstruo así que simplemente os hablo un poquito del monstruo que hay en este caso que es Jim Burbur si tenéis dudas sobre eventos progresivos miraros el último vídeo que haya subido donde haya un evento progresivo porque es exactamente igual y en este caso el premio final es Jim Burbur es un monstruo que tiene inmunidad al control es un atacante medio tanque le mete negación de curación a los enemigos cura un poco a los aliados tiene regeneración con turno extra al mismo tiempo que mete un poco de daño y se puede dar curación doble ya está realmente esto es un poco el resumen importa escudo y espada si tenéis como el nuevo juego de Pokémon míralo Pokémon, espada y escudo bueno pues si tenéis alguna duda más sobre Jim Burbur tenéis una review en el canal en donde podéis ver que hace este monstruo en combate y todo pero bueno quería enseñaroslo un poco en este vídeo para el que sepa para que sepáis por lo menos que hace en general y si queréis conseguirlo yo os recomiendo que vayáis a por él sobre todo el primer y el segundo cofre tiene una pequeña probabilidad de contener Jim Burbur así que como es súper fácil conseguir esos dos cofres al menos llevaros eso y si no pues al menos llevaros también si podéis avanzar un poquito más llevaros también los dos primeros nodos que son también bastante fáciles free to play el tercero ya os cuesta un poco más y seguramente tengáis que pagar unas 50 y pico gemas y eso ya os desbloquea el monstruo pero bueno si conseguís 35 se las podéis donar a un compañero de alianza y que los dé por ejemplo de Kill Link que también hubo un evento progresivo hace poco así que aprovechad conseguid unas pocas y así tenéis un poco de células ahí guardadas para tradear con compañeros si no pues siempre las podéis dejar ahí yo tengo aquí un montón de células y los monstruos se terminan repitiendo entonces a lo mejor en un futuro vuelve a salir y oye resulta que ya tienes 100 para crearlo así que ya digo aprovechar que no es muy difícil solamente hay que conectarse cada 8 horas para hacerlo perfecto y si no lo haces perfecto los cuatro primeros nodos con los dos cofres incluidos te lo llevas y no sería la primera vez que le sale bueno ha salido muchas veces realmente legendarios en los dos primeros cofres me han salido hasta a mi que tengo mala suerte así que por eso digo darle caña y pues nada me ha que comentar espero que os haya gustado el vídeo he intentado resumirlo lo máximo posible pero había muchísima información para el capítulo de hoy y si os gusta este tipo de vídeo donde mezclo información futura y actual del juego aunque bueno de actual la verdad que lo he pasado bastante rápido pues bueno me lo podéis poner por los comentarios y haréis más vídeos de este estilo nada nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal!